¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya nos da gusto saludarlo y como cada semana ya estamos listos con la información más importante aquí en Enlace Noticias Zacatlán. La negativa de los comerciantes de los primeros cuadros de esta ciudad porque la feria se instale en el recinto ferial y no en la zona centro, han manifestado su inconformidad a los organizadores justificando que el año pasado disminuyeron sus ventas. Por su parte, la coordinadora de la feria habló al respecto. Las personas que vinieron a esta reunión son las que más se beneficiaron el año pasado en nuestro centro expositor. Incluso fue una forma de hacerles conciencia que también se presentaron allá, que tuvieron muy buenos ingresos y que también nos han buscado para seguir allá arriba. Entonces, pues hasta cierto punto es contradictorio que pidan otra cosa. Liliana Pérez se pronunció a favor de que haya un centro expositor fuera de la zona monumental, ya que son mayores los beneficios. Además, recalcó que este año la explanada y los andadores se verán nutridos con la exposición artesanal, pirotecnia y eventos culturales. Asimismo, aseguró que el desarrollo de la feria se contabilizó el ingreso de más de 130 mil personas al recinto, resultado que es mayoría a 20 comerciantes inconformes. Que además no contaban con unos fundamentos reales porque se les comprobó que ellos fueron los beneficiados. De hecho, uno de los líderes que participaron en esta reunión, pues nosotros no le cobramos ningún quinto por estar en nuestro centro expositor y a su grupo sí les cobró. Entonces, ayer este grupo de personas se enteraron que él sí cobró y nosotros no les cobramos ningún centavo. Entonces, pues yo creo que esos argumentos no tienen fundamentos reales. Asegura que con estas decisiones se busca que el centro expositor cuente con un orden. Estamos ya divididas las áreas, lo que es la exposición iniciando con Frutícola, nuestro municipio, el pabellón del municipio, comerciantes. A un lado tenemos el teatro del pueblo, a un costado tenemos la zona gastronómica, posteriormente los juegos mecánicos. En la parte superior, en la parte de atrás del polideportivo tenemos la zona de bares, que también va a tener otra imagen. En este sentido expresó que las puertas están abiertas para los interesados. Hay espacios disponibles siempre y cuando sea de manera ordenada, con las mismas condiciones de todos los expositores. Además de la falta de una buena estrategia logística de stands y juegos mecánicos de la feria pasada, otro de los mayores problemas que se suscitaron en el recinto ferial fue el encharcamiento de agua, hecho que incomodó mucho a los visitantes. Hoy, ante las circunstancias, la coordinadora general de la feria asegura que este año dicho problema le dará solución. Las coladeras fueron insuficientes y en este año se está trabajando ya con la constructora responsable de la ampliación de este espacio y que además, bueno, que se ha declarado como centro expositor de Zacatlán, en donde ya se está realizando el estudio para poder ubicar las alcantarillas necesarias para que pueda abastecerse el flujo de agua, principalmente pues por las lluvias, que es lo que nos afectó en esta feria. Estamos previendo eso, estamos previendo también las instalaciones eléctricas, que fue otro campo de oportunidad y pues en eso ahora estamos considerando ciertas precauciones para evitar que suceda algún tipo de accidente o alguna contingencia. Y déjenme comentarle, para la Feria de la Manzana, el Cabildo aprobó un presupuesto de 3 millones de pesos, más lo que se recabe de patrocinadores. Esto lo informó el presidente municipal, Marcos Flores. Medio de los festejos de la Gran Feria de la Manzana, asociaciones civiles, escuelas y clubes de servicio eligen a su reina, quien fungirá como digna representante ante el trono de la reina de la manzana en su edición 75. Es por eso que en estos días aquí en Zacatlán se realizan diversas actividades de elección y coronación de sus reinas. participan hasta reinas de la tercera edad en este tipo de certámenes. Y hablando de ferias, la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla, la UNIDES, organizó una feria, la Feria Profesiográfica 2015, en la que ofertó a la comunidad estudiantil las cinco carreras con que cuenta. En esta feria estamos recibiendo a jóvenes que cursan educación media superior, nivel bacheverato o preuniversitario, como también se le llama, con la intención de que ellos encuentren en nuestra oferta educativa la oportunidad para que puedan orientar su vida profesional. Las licenciaturas que ofrecemos son administración de empresas, psicología, derecho, contaduría y turismo. Turismo como una licenciatura para la región, para el Estado y para el país. En un periodo de tres años los universitarios podían concluir sus estudios. En la feria se vertió información a través de materiales audiovisuales para que los estudiantes eligieran la que más satisfaga sus expectativas, así como se dio a conocer el modelo educativo de la universidad. Una característica de nuestras licenciaturas es que se cursan en tres años, en particular derecho se cursa en dos años ocho meses. Esto da una ventaja a los jóvenes, una ventaja inclusive competitiva en el mercado, porque cuando en otras licenciaturas de otras universidades se están cursando en cuatro años y medio, con el servicio social son cinco años, aquí en tres años habrán terminado, incluyendo sus prácticas profesionales y su servicio social. Con la promoción de la UNIDES se abren las preinscripciones. Fíjense que a diez años la universidad ha impactado en municipios vecinos de la Sierra Norte de Puebla, de donde vienen a estudiar aquí en Zacatlán las cinco licenciaturas que oferta. Bueno, luego de que se diera a conocer el caso de Javier y su hermana Susana, de la comunidad de Crustitla, sobre la enfermedad que padecen a través de un video donde narra su caso, mismo que a través de este medio informativo enlace noticias Zacatlán, hubo la oportunidad para que algunos de nuestros amigos y seguidores pudieran ver este video, quienes también pues se mostraron a favor de apoyar a esta familia. Y bueno, surgió la duda de que si realmente el apoyo llega a las personas necesitadas. Bueno, enlace noticias Zacatlán realizó una visita en el domicilio de la familia para confirmar sobre esta duda. Y bueno, a través de la cuenta que aparece en su pantalla, si llega realmente a ellos el apoyo. A pregunta expresa de este medio, doña Mitila, afirmó que la cuenta se encuentra a nombre de Javier y ella, doña Mitila Hernández González, es quien administra la ayuda económica que llega. Y asimismo la regidora de salud que preside los María Galloso Reyes reafirma que dicha cuenta lo maneja la propia familia. Efectivamente, nosotros no tenemos ninguna injerencia. Se le ha apoyado a la mamá de Javier para que ella fuera directamente, abriera la cuenta y ella sea la única persona que pueda manejarla. Mira, este caso fue canalizado a través de las jornadas multidisciplinarias del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, tomando cartas en el asunto, nos hemos tomado en la tarea de hacer una investigación a la familia. Es una familia de muy escasos recursos. De igual forma, doña Mitila señala que gracias al apoyo de la regiduría, por primera vez reciben apoyo de otras personas. Pedía yo, tocaba yo puertas, pedía yo apoyos, pero como ahorita vamos, nunca. Nunca me había pasado, nunca nos habían mandado todos esos apoyos. Y la mera verdad, sí. Están haciendo muy buen trabajo aquí en la licenciada con su ayuntamiento. Y sí, yo les agradezco mucho. En verdad, yo le pido a Dios que los colme de vida y bendiciones y salud. Que, como digo, la mejor riqueza es tener vida y salud. Cabe mencionar que la regidora de salud señala que el municipio registra diversos casos que también requieren de apoyo de la ciudadanía. Te quiero comentar que no es el único caso. Tenemos varios niños en el municipio con diferentes tipos de enfermedades. Y bueno, la intención es ayudar a todos. La primera reacción de apoyo para la familia de Javier fue lo que propició la Fundación Yolanda Castillo. Hicieron llegar una estufa de leña para apoyar a la familia. A través de las redes existen otras inquietudes de poder apoyarlos. Y hoy hemos verificado que se puede hacer de manera confiable. Alumnos de Cobae Plantel 23 realizaron la puesta en escena de obras teatrales para evaluar la materia Literatura II. En la sala audiovisual adaptada a escenarios se recordaron las corrientes literarias por las que ha pasado el teatro, así como los subgéneros teatrales que han evolucionado hasta nuestros días. Con la interpretación de guiones cortos, algunos de la propia autoría de los alumnos se concientizó sobre el abuso en el consumo de alcohol, drogas, sexualidad a temprana, edad, violencia y desintegración familiar. Me pareció una experiencia muy buena porque fue experimentar cosas nuevas y de una manera más formal, porque de trabajar en un salón a trabajar ya en una sala audiovisual tiene como que su nivel y es una experiencia muy agradable. Fue la realización de mis compañeros, el tiempo que pasamos juntos. Otro punto fue los problemas que han surgido durante estos tiempos, que por ejemplo es el noviazgo, el problema de los padres de familia y además que pues entre un conjunto de grupos sabemos lo que sabe hacer de cada uno de ellos y que damos paso a las nuevas metas y cumplimientos que podemos realizar. Pues yo digo que son muy importantes porque reflejan una problemática que hay en la sociedad y pues da a conocer algunas enseñanzas sobre esos problemas. Pues aparte de que lo hacen ellos, ellos mismos se dan cuenta de qué problemática es y cómo se vivirían. Debido a que la adolescencia es vulnerable a dañar el tejido social para las próximas generaciones, los mismos adolescentes consideraron necesaria la creación de un espacio municipal que dignifique el arte escénico, ya que estas muestras teatrales demuestran que sí hay talento. Sí, me encantaría y me encantaría participar en él y pues llegar a poder hacer e interpretar un papel aquí en nuestra comunidad de Zagatlan. Pues que está mal porque pues a los chavos sí igual les enseñaría y pues es necesario para que aprendan y pues tengan otra perspectiva de las problemáticas. Y muchas cosas, para empezar, cómo se maneja un teatro, ¿no? Como que más sus partes y muchas, mucho de ese tipo de cosas. Este año el Cobaep cumple 30 años de servicio educativo y en el marco de su aniversario, en este mismo salón audiovisual, se presentó en días pasados el actor Luis Fernando Peña, protagonista de la película Amarte Duele, quien compartió con los jóvenes su trayectoria. Fue por un taller de teatro que tuve que tomar porque mi mamá me metió ahí para que no estuviera de vago. Y ahí conozco al que fue mi maestro durante cerca de cinco años, el maestro Jorge Correa. Gracias a él conozco el teatro, conozco toda la magia que hay detrás y bueno, es cuando decido dedicarme a la actuación. Asimismo, Ignacio Petris, productor teatral originario de Zacatlán, ha reconocido a este colegio como la escuela en la que él se inspiró para elegir su carrera. Que yo hago teatro gracias al Colegio de Ochillenes, es la verdad. Yo no iba a ser actor, yo no me iba a dedicar a ser teatro. Yo no sabía tal vez con qué se comía el teatro, había ido por ahí alguna horita, una obra, no sé. Y de pronto había una para escolar de teatro, el primer día que entro así literalmente, pasaron los primeros, el primer tallereo, me emocioné, casi la siguiente semana yo dije, quiero ser actor profesional. Y de ahí no me sacaron afortunadamente. En otros temas, Zacatlán, por segunda ocasión, es sede de los Juegos Distritales Deportivos Culturales de los Adultos Mayores, en la que participaron diez municipios incluyendo Zacatlán. De danza, de danza prehispánica, como ahorita se puede ver, es que viene buscando baile, este, talleo rural, es que tenemos dominó, tenemos atletismo, que está en la Tema. Fueron tres, este, competidores de esa área, y pues son cerca de trescientos diez participantes. Los participantes y principalmente los ganadores fueron acreedores de incentivos. Se mandaron a hacer unas medallas y reconocimientos, y unos obsequios para nuestros niños. Hasta aquí la información más importante de Lace Noticias Zacatlán. Muchas gracias por seguirnos, gracias por compartirnos en esta gran comunidad, en las redes sociales. Lace Noticias Lace Noticias Lace Noticias Lace Noticias Lace Noticias